...es el comisario a cargo de la División de Policía Motorizada de Seguridad Vial. Bueno, ¿hay información respecto de esto, comisario? Sí, tenemos un adelanto de información con respecto al siniestro vial que ha ocurrido acá en la calle J. Fernández, Avenida Independencia. Una camioneta F100, Ford F100, que circulaba por Avenida Independencia desde este a oeste, colisionó contra un Volkswagen Gol, Gol Tren, que circulaba por calle J. Fernández, desde sur a norte. Ambos conductores resultaron lesionados, con lesiones leves, pero de igual manera fueron trasladados al San Bernardo por cuestiones de seguridad. Ahora, de muy cerquita tenemos también algún punto crítico. ¿Con qué tiene que ver? Sí, justamente este lugar donde se produjo el siniestro es considerado un punto crítico. El punto crítico es considerado por la cantidad de accidentes que se producen en el lugar, no porque sea un cruce de calles peligroso. Claro. Directamente tiene que ver con el alto índice de accidentes que hay en el lugar. No es que las condiciones estén dadas en ese lugar para que los accidentes se den. No es que quizás la visibilidad sea limitada o ese tipo de cosas. No, la visibilidad no es limitada. Lo que tienen que ver es lo siguiente. El que circula por Avenida Independencia, por ser una avenida de doble circulación, tiene prioridad al que circula por J. Fernández. Simplemente el que viene por J. Fernández tiene que tener la precaución de poder ver que por ambos carriles no circulan vehículos para cruzar de manera normal. Bueno, seguimos. Sí, sí, sí. Bueno, algunas preguntas para ir pensando también en la idea que teníamos cuando lo planteábamos. ¿Se saben o hay registro de cuántos accidentes se dan por día en Salta? ¿Hay registro de cuántos accidentes se dan por día en Salta? Ah, mire, esa información sí la tenemos, pero no la recuerdo en este momento. O hay alguna estimación más o menos. ¿Entre uno y tres accidentes puede ser? ¿Puede ser que sea entre uno y tres accidentes? Sí, 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 entre uno y tres accidentes. O sea, en realidad no podemos decir por día. Hay días que se producen cinco o seis y hay otros días que no se producen ningún accidente. Claro. Podemos dar un promedio, digamos, entre uno y tres. ¿Y el promedio cuál es? Y depende porque puede existir siniestros viales con lesionados, siniestros viales sin lesionados. Claro. Pero un promedio genera el accidentes en general. ¿Cuál sería el que manejan ustedes? No, yo le podría... Nosotros registramos realmente los siniestros donde existen víctimas, donde no víctimas fatales, sino personas lesionadas. Claro. Los accidentes donde no existen víctimas... ¿Y las principales causas cuáles son, jefe? Y como les dije, las principales causas es el factor humano, nosotros, los usuarios de la seguridad vial que no utilizamos como se debe y como se corresponde. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. No, de nada. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Nico, gracias por toda la información. Y bueno, nos parecía que era un tema importante para abordarlo, para compartir los detalles. Te mandamos un beso grandote también. Un beso grande para ustedes, para toda la gente del estudio. Y bueno, nos despedimos. Así con el Sebi. ¿Nos despedimos con Sebi? Dale. Un saludo para la gente. ¿Cómo es? Chao, mi amigo. Mi amigo de seguridad vial. Siempre atentos para poder estar todos los días con la familia. Un beso grande para todos. Y espero verlo pronto. Muchas gracias. Le pedimos que se lo lleve a Lizardo este muñequito. Ahí se lo llevo. Vamos, vamos a pasar. Vamos, lleváselo. Vamos, se tiene que ir. Ahí va. Eso. Ahí se van los dos. Y así nos despedimos nosotros. Me gustó, me gustó, me gustó. Un beso nuevo compañero. Un beso nuevo compañero. Gracias.